Buenas tardes señoras regidoras, señores regidores, síndico municipal, agradezco su presencia para celebrar esta sesión extraordinaria de Cabildo en términos de lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley Orgánica Municipal, por lo que siendo las 3.17.15 horas del día 15 de noviembre de 2023, declaro el inicio de esta sesión pública extraordinaria de Cabildo, la cual presidió de conformidad con lo establecido por el párrafo segundo del artículo 76 de la Ley Orgánica Municipal. Instruyo al secretario del Alicamiento proceder a realizar el pase de vista de asistencia. Para el desarrollo de la presente sesión, procedo a realizar el pase de vista de asistencia. Presidente municipal, ciudadano del mundo planteo y persino. Síndico municipal, Felisa Caramillo Romero. Regidoras y regidores. Ciudadana Berenice Porquillo Salgado. Ciudadano Manuel Vázquez Teca Agüey. Presente. Ciudadano Isidro Joaquín Isnavar. Presente. Ciudadano David Solistolana. Presente. Ciudadana Ibel Marnel Hernández Cebada. Presente. Ciudadana Mercedes Morales Coyocor. Ciudadano José Ángel Minuti Tidabasi. Presente. Ciudadana Juan Maríaco Gutiérrez Vázquez. Ciudadano Juan Carlos López Bravo. Presente. Ciudadana Juana Coyo Chiquito. Presente. Ciudadana Matite Coyo Pobre. Presente. Gracias. Asimismo se da cuenta con el oficio REGDMA 2030-0435-2020-23, suscrito por la regidora de la mamía Marías González, por el que expresa los motivos que justifica su inasistencia a la presente sesión extraordinaria. En tal virtud, señor Presidente Municipal, en correlación al punto inmediato anterior, informo usted y al Pleno que se tiene la asistencia de la síndica municipal, así como 11 regidoras y regidores y el secretario del Ayuntamiento. Por lo anterior y en virtud que se ha verificado que se encuentran presentes la mayoría de los integrantes de este honorable cabildo, en términos de lo dispuesto por los artículos 76, 92, fracción segunda y 138, fracción cuarta de la Ley Orgánica Municipal, se declara que existe con un legal para sesionar válidamente. Cedo uso de la palabra al secretario del Ayuntamiento para que desaude los puntos del orden del día. La presente sesión extraordinaria se desarrollará para el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración de coro legal para sesionar válidamente. 3. Aprobación del orden del día. 4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que se autoriza la contratación del auditor externo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Andrés, Churula Puebla, para dictaminar los estados financieros, programáticos, contables y presupuestarios para el ejercicio fiscal 2023, de conformidad con los términos de referencia emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla. 5. Cierre de la sesión. 6. Monorables integrantes del camino, ¿alguno de ustedes deshace el uso de la palabra? 6. La aprobación del orden del día. 7. Gracias. 7. Bien, intervenciones, informo a los integrantes de este honorable camino que se han desbordado los puntos 1 y 2, por lo tanto, está en su consideración la aprobación del proyecto del orden del día. 7. Quienes estén por la afirmativa de aprobar el orden del día, sirvanse a manifestarlo levantando la mano. 8. Gracias. 8. En tallo y tú, se aprueba por unanimidad de votos y el orden del día. 9. Honorable Camilo, toda vez que se les entregó a todos y cada uno de ustedes el dictamen en lista donde el presente orden del día, someto a su consideración y aprobación la dispensa de la lectura de este para el desarrollo de la presente sesión. 9. Quienes estén por la afirmativa respecto a la dispensa de la lectura del dictamen en lista en el orden del día, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. 10. Gracias. 10. En tallo y tú, se aprueba por unanimidad de votos la dispensa de la lectura respectiva. 11. El punto 4 del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen porque se autoriza la contratación del auditor externo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Cholula Puebla para dictaminar los estados financieros, programáticos, contables y presupuestarios para el ejercicio fiscal 2023 de conformidad con los términos de referencia emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla. Honorables integrantes del cariño, ¿alguno de ustedes les hace uso de la palabra? Adelante, Reginaldo Rivera. Gracias, secretario. Muy buenas tardes a todos. Es importante señalar que el dictamen que nos ocupa en el punto segundo señala se instruye a la Secretaría de Administración, Tecnologías de la Información y a la Contraloría Municipal para que en el ámbito de sus competencias y funciones inicie el procedimiento de adjudicación señalado en el artículo 19 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y que el mismo se encuentra asignado los regidores integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública. No obstante, el artículo en el cual se pretende fundamentar el dictamen que nos ocupa para la contratación de la prestación del servicio señala que únicamente se confiere la facultad para realizar la contratación al presidente municipal y o al titular del área administrativa, por lo cual solicito sea que de mi conocimiento y de todo este morado y sabiendo cuál es la razón o motivo por el cual la contratación de servicio es instruida por la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal. Dos, por otro lado, el punto 12 de los considerados del dictamen señala que la contratación de la prestación de servicio profesional de auditoría externa del Ayuntamiento de San Andrés Cholula para dictaminar los estados financieros, programáticos, contables y presupuestarios para el ejercicio 20-23 mediante contrato por adjudicación directa de conformidad con los términos de referencia emitidos por la Auditoría Superior del Estado es decir, se manifiesta que son los términos de referencia emitidos por la Auditoría Superior del Estado los que establecen que el contrato debe ser por adjudicación directa no obstante de la lectura practicada a los términos de referencia multicitados en la nota 1 se establecen que la contratación puede ser por cualquiera de los procedimientos de adjudicación y no únicamente por adjudicación directa como se manifiesta en el dictamen por lo anterior solicito se me informe el por qué se determinó realizar la contratación por adjudicación directa y no por licitación o algún otro medio de adjudicación de los normados en la Ley de Adquisiciones Arreglamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal 3. Ahora bien en el punto 5 de antecedentes se señala que se atenderá a lo señalado en los lidiamientos precisando que los honorarios profesionales y el tabulador que rige su contratación se ajustaría a lo dispuesto en los términos por lo cual es importante señalar que la tabla de referencia de honorarios actualizada para el 2023 establecida en los términos de referencia emitidos por la Auditoría Superior del Estado señala ciertos montos de presupuesto de egresos 2023 para definir los honorarios. No obstante establece cuando el presupuesto de egresos 2023 sea de 50 a 99.9 millones de pesos los honorarios serán hasta por un monto de 768.222.70 pesos y cuando sean mayores a 100 millones de pesos que es el caso que nos ocupa los honorarios serán de libre acuerdo por lo anterior solicito que se me informe cuál es el monto de los honorarios del auditor externo autorizado que se pretende contratar. Respecto a lo señalado en el punto 5 de antecedentes del dictamen que nos ocupa se señala que el ayuntamiento está en total libertad de elegir el auditor externo que se encuentra en el padrón. No obstante el padrón de auditores externos autorizados para el ejercicio fiscal 2023 emitido por la Auditoría Superior del Estado consta de 82 auditores externos, 40 personas físicas y 42 personas jurídicas. Motivo por el cual solicito se me proporcionen copia de los CBR de los auditores externos autorizados que se analizaron para la contratación y se me informe lo siguiente. ¿Cómo se determinó a qué auditor externo autorizado contratar? ¿Se realizó algún estudio de mercado para determinar la mejor opción del auditor externo autorizado? Y tres, el auditor externo autorizado que se pretende contratar, ¿qué destaca se ofrece en comparación con los otros 81 auditores externos autorizados o cuál es el motivo de su elección? Gracias. Gracias, Regidora Eber. En el uso de la voz, la Regidora Ebergenice, posteriormente la Regidora Ebergenice. Muchas gracias, Secretario. En ese sentido, quiero precisar que los tipos de notificación son los que hacen que estemos en esta disyuntiva. Toda vez que el dictamen que se circuló hace dos días, ¿no? Para efecto de asistir a la Comisión de Hacienda, precisamente especificaba que nos presentaban tres propuestas para la contratación de auditorio externo. Sin embargo, previamente a la sesión enviaron un dictamen donde se hacía esta corrección. Aquí es donde solicito que cumplamos con los tiempos de notificación con el dictamen correspondiente, toda vez que esto genera duda y entramos en la situación donde se generan dudas. Sin embargo, quiero precisar que en la Comisión de Hacienda se estableció que en el procedimiento de adjudicación, la Comisión y, bueno, los integrantes de la Comisión no serían parte de esta adjudicación, ya que, como bien lo refiere la Regidora, se tiene que hacer buen procedimiento. Y es así, como lo marca la ley, que como regidores no estamos facultados para realizar dicho procedimiento. Es cuanto. Gracias, Regidora. ¿Tiene el uso de la boda, Regidora Limón? Sí. Bueno, buenas tardes a todos los integrantes del gradito. Regidora, nada más para comentar, digo, como parte de la Comisión de Patrimonio y Hacienda, es hacer énfasis, como lo tuvimos en la sesión, hace aproximadamente una hora. Es un tema, obviamente, que está solicitando, no es una invitación que hace la Auditación Superior del Estado, y sabemos que están recientemente publicados los lineamientos, y creemos que nos estamos apegando a demandar cada ley orgánica y toda la demás norma de actividad aplicable en el sentido de las adjudicaciones para este tipo de servicios. También es importante precisar, pues, que no se ha contratado actualmente a ninguno de los auditores externos. Se está previamente en análisis, inclusive, me comenta la Regidora de Inicio, que fue circular, fue circular un dictamen en donde se hacía una propuesta. Pues también es bien es cierto que estos fueron los únicos despachos o los únicos interesados también, una vez que están publicados los lineamientos en este clase, para ser tomados en cuenta. Entonces, es importante dejar en claro que no se ha hecho hasta el momento ningún tipo de contratación. Sabemos que los tiempos también que nos ha dado la Auditoría Superior del Estado, con esta figura, que lo bueno es que nuevamente podemos tener nosotros la contratación de un despacho de auditoría, pues es muy importante, y lo digo como contador. Es importante que todos los estados financieros estén previamente actualizados, validados, revisados y auditados en la administración pública. Es cuanto. Gracias, Regidora. ¿Tiene gusto de alguna, Regidora? Sí, el dictamen nos pasaron el día de hoy, en mi caso, anoche, que nos pasaron. Entonces, de hecho, ya entregué un oficio al secretario de la Administración, al secretario del Ayuntamiento, lo he hecho antes, para que dé respuesta a esta serie de preguntas que son importantes que son importantes que el carrito las tenga en la mesa. Por otro lado, bueno, la Regidora comenta que sí, ya hay unas propuestas, que el vocal de la Comisión, el Regidora comenta que no, estamos hablando de dos millones y medio. Entonces, sí, es importante tener toda la información. Aparte, pues el contralor, no mucho que, o sea, que también es el encargado de contraloría, que por cierto no tenemos ahí un titular, es importante también tener una terna de candidatos para este cargo tan importante, porque si no, pues pasan este tipo de cosas. Él, con esta expertise, debería de saber que ya se van a acercar los tiempos para este tipo de procedimientos. Entonces, por favor, nuevamente solicito, no voy a esperar, es solicitar la información que todos tenemos derecho. Lo espero. Gracias. Adelante, Regidora Iván. Regidora, también es importante comentar que tenemos la obligación de conocer de todos los asuntos, de leer los lineamientos y de, pues, estar al tanto de las actualizaciones que tiene la Universidad Superior de Estado. Estamos hablando de un dictamen que son siete hojas, y esas siete hojas incluyen antecedentes que son la parte fundada y motivada que le da sobre todo la certeza jurídica un dictano. Entonces, como regidores estamos obligados a estar en el afán también de, pues, revisarnos, acercarnos, y en este caso, pues, creo que también la contraloría, en particular el dictador de despacho, pues, ha estado también dispuesto siempre, pues, para atender algunas dudas que tengamos. Yo creo que tenemos que ver, sobre todo, la parte importante del punto de acuerdo que se está votando el día de hoy este dictamen, porque, pues, a nosotros como regidores, inclusive, nos va a dar la certeza, para nosotros es mucho mejor tener estos estados financieros habilitados, ¿no? Entonces, creo que es importante conocer las atribuciones que tenemos cada uno, tanto cada uno de los titulares de las entidades y definencias que conforman esta administración pública y también de nosotros como regidores. Es cuanto. Gracias, regidora. Es importante para tomar las mejores decisiones para nuestro municipio estar informados. Ya nos pasa pasado con otros temas. Con esto, este, si uno no tiene expertise, por eso uno se apoya con los abogados, con la gente que nos puede retroalimentar y asesorar en este tipo de casos. Esto es información que todos debemos de manejar, regidora. A ustedes se los entregaban antes, como debe ser, a nosotros el día de ayer. Entonces, hoy sesionaron, estamos hablando de sesionaron a las 4 de la tarde, son 5.31. Y, pues, un tema tan importante, como bien comentas, no lo podemos dejar pasar sin cuestionar. Muchas gracias. Adelante, regidora Mercedes. Gracias, buenas tardes. Gracias, regidora. Estas fechas ya vienen y hay que entregarlo hasta el día de mañana. Por esa razón, el día de hoy se tuvo la sesión de la Comisión de Hacienda, en la cual han invitado todos los regidores, pues, para disipar cualquier duda en relación a esto. Y, precisamente, yo también pregunté, en base a lo que son los auditores que habían presentado, como netamente informativo, puesto que, de alguna forma, el dictamen final tuvo algunas correcciones que en su momento se analizó y lo detectaron, por tal motivo se corrigió. Y, bueno, el punto de acuerdo es autorizar la contratación. Y quiero contratar, no es el cabildo, sino es la dependencia correspondiente, que hará los trámites de acuerdo a sus atribuciones y funciones. Entonces, creo que todos los regidores fueron invitados a esta mesa de trabajo, precisamente, para discutir y, en su momento dado, pues, disipar cualquier duda. Es cuanto, gracias. Adelante, regidor, ahora dice, posteriormente, al regidor de él. Escuchando las intervenciones de las compañeras regidoras, difiere un poco en el sentido de que sea un tema donde tengamos que hacerlo, porque así no nos mandatan. Sin embargo, si es una invitación, así lo establece, donde es una invitación, y en caso de no cumplir con dicha invitación, la Auditoría Superior, pues, determinará quién será el auditor que vigilará o revisará las cuentas. Sin embargo, aquí hago un énfasis en el sentido de los tiempos. Como bien dicen, pues, nos están haciendo la invitación para que se cumpla con fecha límite 16 de noviembre. Fue una de las observaciones que hice dentro de la comisión, ya que el dictamen establecía que la fecha en la que se vencía era el 15 de noviembre. Sin embargo, solicité que se precisara que la fecha límite era el 16 de noviembre, para efecto de aclarar lo que, de acuerdo al oficio que había llegado. Así también, realmente, llegamos a la conclusión donde los tiempos efectivamente nos apresuran a generar este tema, o estas sesiones donde nos lleva a tomar decisiones prontas, donde se tienen que cambiar los dictámenes con una hora de anticipación. Sin embargo, esta es obligación de las áreas administrativas, donde si saben que están recibiendo un oficio de urgencia y de vital importancia, lo tienen que trabajar, pues, a más tardar ellos, ese día o el día siguiente, para efecto de que pueda ser turnado a las diferentes áreas, situación que no sucedió. Estableciendo que, donde sabemos que es un tema primordial, en el sentido de hacer el análisis y la investigación o el estudio y la contradicción de un auditor externo, no es esencial que no perdamos de vista el tema de los tiempos. No se notificó con el término de 72 horas, sin embargo, la buena voluntad y el generar la responsabilidad y el trabajo que tenemos que hacer como cabildo, es lo que nos lleva a estar el día de hoy aquí, sin embargo, sí hacer el exhorto a las diferentes áreas para que en tiempo y forma realicen su trabajo para efecto de que nosotros, como regidores, podamos hacer el análisis correcto. Ya que, en este caso, como lo manifesté hace unos momentos, previamente a la sesión, cambiaron el dictamen, donde ya no venían las propuestas de los adultos. Entonces, en ese sentido, lo único que pido es respeto para todas las intervenciones y en ese sentido, también, pues cada área cumpla con su obligación para el efecto de poder ser un ayuntamiento transparente en el sentido de informar correctamente. Es cuanto. Gracias, reglada. Adelante, reglado. El 9. El Contralor Municipal, en el ámbito de su competencia, tendrá las facultades y obligaciones siguientes. Fracción 14. Solicitará al Ayuntamiento que contrate al auditor externo en los términos de esta ley. ¿Por qué el encargado del despacho de la Contraloría no solicitó con anterioridad la contratación del auditor puesto que ellos deben de hacerlo al Ayuntamiento de acuerdo al artículo 169, como ya lo comenté? Se esperó hasta que la Auditoría Superior del Estado se lo solicitó al Ayuntamiento. ¿De qué programa presupuestal vienen los 2.5 millones? ¿Por qué se están designando 2.5 millones si todavía no se hace la contratación? ¿Contratación? ¿Qué pasa si resulta ser más o menos? Y estábamos comentando, lo acabo de comentar, la regidora Berenice, el regidor Aigón, que hay que respetar las intervenciones, porque si no, cuando uno llega a hacer algún comentario, tú lo tomas a mal. Entonces, por favor, este es mi comentario y solicito respuestas en los tiempos correspondientes. Es cuanto. Gracias, regidora. No habiendo más intervenciones, procedo a recoger la votación. Quienes estén por la aprobación del dictamen presentado, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. Por la negativa. Gracias. Por la abstención. Gracias. Con 12 votos a favor y uno en contra, se aprueba el punto por mayoría de votos. Señor Presidente Municipal, informe a usted al pleno que sea dando cumplimiento a la orden del día. Conhorables integrantes del cabildo. Agotada la discusión de los temas en estados en el orden del día, declaro el cierre de la presente sesión extraordinaria del cabildo, siendo las 17.39 horas del día 15 de noviembre de 2023. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente tarde.